Esta vez Ya no quiero escuchar tus ruegos ni tus mentiras Has quemado mi amor sincero sin dejar cenizas Y hoy me pides que te perdone con una sonrisa Esta vez Ya no hay nada que me detenga con tu cariño Ese amor que por tantas veces lo di por perdido Y ha quedado muy bien guardado en el olvido Esta vez Te aseguro sinceramente que estás perdiendo El cariño que yo te daba de golpe a muerto Acabando todos mis sueños y sentimientos Esta vez Te confieso que ya por siempre de ti me alejo No podrás atarme a cadenas y sufrimientos Si contigo fue un gran fracaso Mi peor infierno No podrás atarme a cadenas y sufrimientos Con tu cariño Con tu cariño Si contigo fue un gran fracaso Acabando todos mis sueños y sentimientos Acabando todos mis sueños y sentimientos Si contigo fue un gran fracaso Si contigo fue un gran fracaso Mi peor infierno Que ya no llore me dicen por ahí Que ya no la recuerde Al cabo con el tiempo La lograré olvidar Pero son puras mentiras De ti nada se me olvida Y en cada segundito De tiempo que transcurre En medio de mi llanto Yo la recuerdo más Ayúdame Dios mío Arráncame el recuerdo De la mujer que quiero Si ya no está conmigo Ayúdame a olvidarla Arráncala de mi alma Pregúntale qué pasa Si acaso ya no me ama Ayúdame Dios mío Arráncame del pecho De este dolor que mata Si ya no está conmigo Porque quiero que sepan Que siempre voy a amarla Y que toda mi vida Me quiera o no me quiera Yo voy a recordarla Ayúdame Dios mío Arráncame el recuerdo De la mujer que quiero Si ya no está conmigo Ayúdame Dios mío Ayúdame Dios mío Arráncala de mi alma Pregúntale qué pasa Si acaso ya no me ama Ayúdame Dios mío Arráncame del pecho Este dolor que mata Si ya no está conmigo Si ya no está conmigo Porque quiero que sepan Que siempre voy a amarla Y que toda mi vida Me quiera o no me quiera Yo voy a recordarla Yo sé que se ha vuelto rutina Que no soy el mismo, que estamos cayendo al abismo Y que nos herimos, tenemos que hablar seriamente Y ser más sensatos, no puedes marcharte y dejarme Sin hacer un trato, siquiera déjame decirte todo lo que siento Me tienes que escuchar amor, porque si no reviento Siquiera déjame decirte todo lo que siento No olvides que te necesito más del cien por ciento Yo sé que han venido a contarte, de mi tantas cosas Y que te destrozan los celos, las dudas te agobian Tenemos que hablar seriamente, y ser más sensatos No puedes marcharte y dejarme, sin hacer un trato Ni siquiera déjame decirte todo lo que siento Me tienes que escuchar amor, porque si no reviento No olvides que te necesito más del cien por ciento No olvides que te necesito más del cien por ciento No olvides que te necesito más del cien por ciento Tiene el corazón de trapo Tiene el corazón herido Tiene el corazón de trapo Y lo tiene ya perdido Pobre cuando le contó Que ella esperaba un hijo Pobre cuando la dejó Después que a Dios le dijo Siempre no se fue con él Y se quedó Y se quedó en la estación Él se fue en el primer tren Y ella sola se quedó Pobre cuando le contó Que se escapó de casa Pobre pues le contestó Que a él no le importaba Y él le dijo solo así Mira yo no te obligué Pobre lo que habrá sentido Pobre niña que va a ser Tiene el corazón de trapo Tiene el corazón herido Tiene el corazón de trapo Y lo tiene ya perdido Cuentan que una vez la vieron Aquí en la ciudad Pero ya pasaron años No se ha sabido más A de andar quizá No sé Con su hijo entre los brazos Con el corazón herido Con el corazón de trapo Tiene el corazón de trapo Tiene el corazón herido Tiene el corazón de trapo Y lo tiene ya perdido Tiene el corazón de trapo Y lo tiene ya perdido Tiene el corazón herido Y lo tiene ya perdido No dejes que me invada la tristeza No dañes este amor tan delicado Controla tus delirios de grandeza Me dejan con el pecho destrozado Tu forma de querer tan diferente Adopta las maneras del engaño Yo busco mil caricias de ofrecerte Tú en cambio solo sabes hacer daño No dejes que me invada la tristeza Intenta comportarte de otro modo Son vanos tus delirios de grandeza Ya sabes que mi amor soporta todo Música Tu forma de querer tan diferente Adopta las maneras del engaño Yo busco mil caricias de ofrecerte Tú en cambio solo sabes hacer daño No dejes que me invada la tristeza Intenta comportarte de otro modo Son vanos tus delirios de grandeza Ya sabes que mi amor soporta todo Ya sabes que mi amor soporta todo Quisiera decirte que mi amor soporta todo Que ninguna mujer se puede comparar a ti Que mi corazón contigo se quedó Cuando yo te conocí Que fuimos el uno para el otro Que la soledad no soporto desde que te perdí Que cada día más que pasa Que cada día más que pasa Ya no soporto que no estés aquí Que sin tus besos yo ya no vivo Porque como un tonto niño en ti confié y creí Que cada día más que pasa Ya no soporto que no estés aquí Desde entonces ya no sueño como antes La nostalgia me destruye a cada instante Y no dejo de pensar en ti Quisiera también volver a aquel ayer Pero no alcanzo a comprender Por qué me dejó Por qué me abandonó No entiendo aquella razón Si fuimos el uno para el otro Si fuimos el uno para el otro Y la soledad no soporto desde que te perdí Que cada día más que pasa Ya no soporto que no estés aquí Que sin tus besos yo ya no vivo Porque como un tonto niño en ti confié y creí Que cada día más que pasa Ya no soporto que no estés aquí Desde entonces ya no sueño como antes La nostalgia me destruye a cada instante Y no dejo de pensar en ti Siempre que yo estoy pensando en ti En todo aquello que pasó Todo aquello tan bonito De pronto se terminó Es tan grande mi tristeza Es tan grande mi pena Y hoy vivo con la esperanza De volverla a enamorar Y decirle que la quiero mucho Cuanto a la fuerza de mi corazón Que mi amor Que mi amor ha sido siempre suyo Y que como orgullo le tragué mi amor Nuestro amor ha sido tan bonito Y por ningún motivo debe terminar Que mi amor ha sido tan aburrido Y yo voy a ser tan bojan Y decirle que la quiero mucho con toda la fuerza de mi corazón Que mi amor ha sido siempre suyo y que con orgullo le traje mi amor Nuestro amor ha sido tan bonito y por ningún motivo debe terminar Gracias por ver el video Hoy me he dado cuenta que tampoco me olvidaste A pesar de tanto tiempo que he pasado sin tu amor Todos estos días he tenido aquí en mi mente Tu figura, tu sonrisa, tu mirada con amor Hoy me abraza la soledad, siento frío el corazón Me acompaña tu recuerdo, me atormenta la obsesión En la noche siempre sueño que te tengo junto a mi Amanece y me despierto pensando solo en ti Tu amor se multiplica, pues te quiero con pasión Que se quemen nuestros cuerpos con las llamas del amor Hoy me abraza la soledad, siento frío el corazón Me acompaña tu corazón Me acompaña tu recuerdo, me atormenta la obsesión En la noche siempre sueño que te tengo junto a mi Amanece y me despierto pensando solo en ti 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 Es mentira, hay amores que en la vida no se olvidan Es mentira, es mentira, pasa el tiempo pero deja una herida Ay amor, ¿dónde estás? Morena Algún día volveré a ser feliz, sé que este no será el fin de mi vida Para siempre seguirás dentro de mí, la nostalgia me hará siempre compañía Me decían adelante, deja ya de lamentarte, un amor con otro amor pronto se olvida Es mentira, es mentira, hay amores que en la vida no se olvidan Es mentira, es mentira, pasa el tiempo pero deja una herida Es mentira, es mentira, hay amores que en la vida no se olvidan Es mentira, es mentira, pasa el tiempo pero deja una herida No sé tú, pero yo no dejo de pensar Ni un minuto me logro despojar De tus besos, tus abrazos, de lo bien que la pasamos la otra vez No sé tú, pero yo quisiera repetir El cansancio que me hiciste sentir Con la noche que me diste, el momento que con besos construiste No sé tú, no sé tú, pero yo te he comenzado a extrañar Que en mi almohada no te dejo de pensar Las gentes, mis amigos, las calles, sin testigos No sé tú, no sé tú, pero yo te busco en cada amanecer Mis deseos no los puedo contener Las noches cuando duermo sin insomnios Yo me enfermo, te haces falta, mucha falta No sé tú No sé tú, pero yo te busco en cada amanecer Mis deseos no los puedo contener En las noches cuando duermo sin insomnios Yo me enfermo, me haces falta, mucha falta No sé tú No sé tú, pero yo te busco en cada amanecer Se apagó entre nosotros la lumbre Se acabó esa bella costumbre De recorrer las calles locamente enamorados Y comenzar las noches tiernamente abrazados Los celos destruyen, no tienen piedad del amor Los celos destruyen, mataron nuestra bella ilusión Los celos destruyen, no tienen piedad del amor Los celos destruyen y rompieron de tajo el amor Y hoy por las calles voy, con los ojos inundados sin ti Y hoy por las calles voy, con los ojos inundados por ti El barrio, el parque y esa canción Me recuerdan el pasado que vivimos tú y yo Los celos destruyen, no tienen piedad del amor Los celos destruyen, mataron nuestra bella ilusión Los celos destruyen, no tienen piedad del amor Los celos destruyen y rompieron de tajo el amor Se apagó entre nosotros la lumbre Se acabó esa bella costumbre De recorrer las calles locamente enamorados Y comenzar las noches tiernamente abrazados Los celos destruyen, no tienen piedad del amor Los celos destruyen, mataron nuestra bella ilusión Los celos destruyen, no tienen piedad del amor Los celos destruyen y rompieron de tajo el amor Y hoy por las calles voy, con los ojos inundados sin ti Y hoy por las calles voy, con los ojos inundados por ti El barrio, el parque y esa canción Me recuerdan el pasado que vivimos tú y yo El barrio, el parque y esa canción Me recuerdan el pasado que vivimos tú y yo Los celos destruyen, no tienen piedad del amor Los celos destruyen, mataron nuestra bella ilusión Los celos destruyen, no tienen piedad del amor Los celos destruyen y rompieron de tajo el amor Oye corazón que está pasando Parece que te estás enamorando No más veo a esa chica, palpitas y palpitas Parece que otra vez llegó el amor No más veo a esa chica, palpitas y palpitas Parece que otra vez llegó el amor Oye corazón que te sucede No vayas a dejar que te convenzan Es cierto que es bonita, parece muñequita Recuerda que una vez ya te pasó Es cierto que es bonita, parece muñequita Recuerda que una vez ya te pasó Las apariencias te pueden engañar Y una cara angelical puede ser el por defecto No vayas a dejar que te convenzan Cuidado si te vas a enamorar Oye corazón que te sucede No vayas a dejar que te convenzan Es cierto que es bonita, parece muñequita Recuerda que una vez ya te pasó Recuerda que una vez ya te pasó Es cierto que es bonita, parece muñequita Recuerda que una vez ya te pasó Las apariencias te pueden engañar Y otra vez vas a quedar partido en mil pedazos Y otra vez decepcionado De las cosas del amor De las cosas del amor Las apariencias te pueden engañar Y una cara angelical puede ser el por defecto No vayas a dejar que te convenzan Cuidado si te vas a enamorar No vayas a dejar que te convenzan Cuidado si te vas a enamorar No vayas a dejar que te convenzcan No vayas a dejar que te convenzcan Deja de llorar Nunca te dije que te quiero Que tú me gustas no lo niego No te mentí jamás Déjame que yo me marche en silencio Para no herirte más Deja de llorar Quizá me olvides al marcharme Y no quiero reprocharme Prefiero romper tu ilusión Gracias y adiós Yo sé que llevaré mis recuerdos Le diste alivio a mis deseos Me confijaste con tu piel Tal vez cuando me encuentre ya muy lejos Extrañe tan brillos momentos Y por tu ausencia lloraré Deja de llorar Quizá me olvides al marcharme Quizá me olvides al marcharme Y no quiero reprocharme Prefiero romper tu ilusión Gracias y adiós Yo sé que llevaré mis recuerdos Le diste alivio a mis deseos Le diste alivio a mis deseos Me confijaste con tu piel Tal vez cuando me encuentre ya muy lejos Extrañe tan bellos momentos Y por tu ausencia lloraré ¡Por tu ausencia lloraré! ¡Vale! ¡Vale! ¡Muede! ¡Atac Schwepp ISO 3 ¡Vale! ¡No quiero!